¿Cómo están? ¡Qué bueno! Bien, emocionada de estar aquí. ¿Me acompañan con una oración? Pues Padre, quiero entregarte este tiempo, este momento. Quiero pedirte, Señor, que Tú hables a través de mi boca, que tomes cada mensaje, cada palabra, cada frase, el día de hoy, Señor, que yo sea ese instrumento para que Tú puedas llevarlo a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y que el día de hoy, Señor, cambies nuestra forma de pensar, cambies nuestra forma de vivir, nos ayudes a estar mejor cada día, Señor. A que Tú nos transformes en todas las áreas que tenemos que ser transformados. Que no nos dejes que nos estanquemos, Señor, en un solo lugar, sino que crezcamos el día de hoy. En el nombre de Tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hay una frase que me encanta de Charles Stanley que dice, ¿qué es el significado de la Navidad? Y la Navidad es ese momento histórico en el cual Dios, en su inmenso amor, en ese amor incondicional, salió del cielo y vino a la tierra para que un día nosotros podamos salir de la tierra y podamos entrar al cielo para toda la eternidad. Apláudele a Dios. Es una buena noticia para ti. Eso es la Navidad. Yo no sé si tú has pensado que la Navidad es otra cosa, si la Navidad es pasarla bien, si la Navidad es comer pavos, si la Navidad es que te den regalos, si la Navidad son los abrazos, los besos, las muestras de cariño, qué sé yo, que a lo mejor no las recibes en todo el año, pero ese día algo sucede especial y todos se transforman, ¿no? Ese hermano tuyo que era mala onda, de pronto ese día te sonríe y tu mamá te hace algo rico de comer y todas esas cosas que creemos que son la Navidad, pero ¿sabes qué? No, eso no es la Navidad. La Navidad es que festejemos que nuestro Salvador vino a la tierra, dejó el cielo para venir a la tierra para que tú y yo un día podamos dejar la tierra, ir al cielo y pasar una eternidad con Él. Era necesario, era necesario, necesitábamos un Salvador, lo necesitábamos a gritos. No hay manera de que tú te puedas salvar por ti mismo, no hay manera que tú por tus propias obras puedas llegar al cielo. Y a veces creemos que sí, a veces creemos que sí, que tenemos que hacer cosas buenas. Todavía tenemos esta confusión en nuestra mente, todavía creemos que solamente las viejitas lindas se van a ir al cielo. Todavía creemos que solo los superultrasantos se van a ir al cielo. Y ¿sabes qué? No. Tú y yo tenemos esa bendición, ese regalo que no nos merecemos, porque no nos lo merecemos, dado por un Salvador, que vino a esta tierra y vino con un propósito. El propósito fue ir a la cruz, cargar con el pecado, tu pecado, mi pecado, que son ofensas, porque eso dice la Biblia, todas esas ofensas que hicimos contra Dios, Él las cargó en sí mismo y murió en una cruz, porque la paga del pecado es muerte. O sea, que lo que tú y yo merecíamos, Él lo llevó. Esa carga la llevó y nos libró a nosotros de que pagáramos con muerte por nuestros pecados. Así que tú y yo tenemos un regalo inmerecido, un regalo inmenso, un regalo que ni sabemos lo que tenemos. O sea, a veces ni sabemos lo que tenemos, pero es inmensamente impresionante. Y hoy me gustaría hablarte de un tema que pocas veces se habla. De verdad, pocas veces se habla, porque yo no sé si estamos un poco confundidos, pero mira, pecado es ofensa. Pecado es ofensa. Y yo creo que te sabes el Padre Nuestro. Quiero a ver si te lo sabes. Cuando dice, perdona nuestras como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se ve como sugerencia o se ve como un mandato? Es un mandato de Dios. Pero es un mandato de Dios que no nos lo da porque Dios quiere que a fuerzas hagas algo, como un papá estricto, sino que es un mandato de Dios porque nos conviene. Simplemente nos conviene. Y vamos a ser honestos aquí. A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes aquí? Bueno, primero, ¿quiénes conocen gente que se ofende con mucha, mucha facilidad? La hermanita ofendida, el hermano ofendido, la mamá ofendida. ¿Quiénes? ¿Sí conocen? Pues solamente como cinco. Qué bueno que no están rodeados de gente que se ofende. ¿Quiere decir que entonces ustedes son los ofendidos? A ver, ¿quiénes, para ser honestos, nos ofendemos muy fácilmente? Honestos, por favor. Híjole, qué bárbaros, de verdad. Los que levantaron la mano sí se van a llevar el premio, pero los demás, que son súper mentirosos. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Has ido a Costco en Navidad? ¿Nunca has ido a Costco? Una tienda llena de gente que no te puedes estacionar, este, que de verdad, desde que vas llegando estás diciendo qué onda con este lugar, por qué no hay más estacionamiento, todos los de allá de Galeria se vienen y estacionan aquí. Y empiezas a ser una persona negativa, enojada, eso es ofenderse. A ver, les voy a dar otra oportunidad. ¿Quiénes de aquí se ofenden con facilidad? ¡Ah, ya! ¡Qué bueno, ya! Muy bien, ya nos estamos entendiendo. Vamos a entrar en tema ahora sí. Yo soy una persona que me ofendo con facilidad, pero Dios ha ido trabajando en mi vida, ha ido trabajando en mi corazón y durante muchos años yo le he pedido a Dios no ser esa persona que se ofende tan fácilmente, no ser esa persona que de todos se enoja, no ser esa persona que cuando te roban tu sushi, que tienes mucha hambre y todos los palillitos te roban, no te enojas con toda tu familia. he mejorado en eso. El día de ayer mi marido me llevó al sushi, yo me moría de hambre, de verdad, o sea, sin desayunar, nada y mi rollo preferido, pido mi rollo preferido y mi marido antes de que casi me lo sirvieran, ya estaba en las manos del mesero, estaba metiendo ya sus palillos para comerse mi rollo. Le dije, yo pedí el mío, tú pediste el tuyo, espérate a que llegue el tuyo, no, bueno, ya estaba, bien enojado mi marido, ahí está, ni quería, no te voy a pedir el mío. Híjole, es que mentira. Le dije, es que era un experimento social. Sí, porque ya sabía que iba a predicar hoy y entonces dije, es un experimento social, vamos a ver qué tan, tan enojón es mi marido y qué tan rápido me perdona. Ya comimos y al final él pidió un rollo igual que el que yo pedí al principio y quedaba un rollo, uno, un pedacito. Le dije, ¿me dejas comerme el último? Y me volteé a ver con cara de que claro que no, tú no me dejaste comer el primero, yo no te voy a dejar de comer el último. Pero luego llegó y me dijo, sí, sí te lo doy, mi amor. Dije, pasó la prueba. Pasó la prueba del experimento social. Bueno, yo creo que todos nos enojamos muy fácilmente, todos nos enojamos con tonterías, con cosas pequeñas, incluso hay cosas que ni sabemos que son ofensa. El otro día me escribió una amiga y me pone, si no me aceptas en el Instagram, yo tampoco te acepto a ti. Yo ni sabía que eso era una ofensa. Si no me sigues, no, si no me sigues en Instagram, yo tampoco te voy a seguir a ti. Dije, no manches, es de mi edad. Está bien, te sigo, no hay ningún problema para que no estés enojada conmigo. Pero hasta eso es una ofensa. Entonces, personas nos enojamos de todo, si el clima está frío, si el clima está caliente, si el gobierno, si pierde el Atlas, si gana el Atlas. Todos nos enojamos, nos ofendemos constantemente. Y a lo mejor tú dices, bueno, ok, esas son tonterías. Pero no son tonterías, porque mientras más te enojas, mientras más vives enojado, créeme, te vas amargando y te vas amargando. Quedamos que ofensas, muchas veces, muchas, la mayoría de las veces son pecado. Y Dios nos perdona todas, repite conmigo, todas nuestras ofensas, todas. El significado del perdón de acuerdo con la Real Academia Española es, proviene del prefijo latino que es per y del verbo latino doñare que significan respectivamente pasar, cruzar, pasar por encima de, donar, donación, regalo, obsequio, dar. Y procede también de la palabra donum, la idea de una condonación, de una remisión, de un cese a una falta, de un cese a una ofensa, de una, el cese a una demanda, un castigo, indignación, ira, eximiendo al culpable de una obligación o de pagar por algo que merece pagar. Pero tú decides perdonar. Yo decido perdonar a aquel que me dañó, que me lastimó, que me buleó, que me hizo muchísimo daño. Yo decido perdonar al que me traicionó, yo decido perdonar a la persona que me ofendió, yo decido perdonar a todos aquellos que me rechazan, que no me quieren, que les caigo mal, que no les gusta cómo hablo. Yo decido perdonar. Cuando yo no decido perdonar, entonces me ofendo y trato de que ellos paguen por haberme hecho eso. Ya sea con mi rencor, con mi coraje, con mi, con la ley del hielo, como le quieras llamar. Pero de una u otra manera tratamos de hacerle pagar a esa persona por el daño que nos hizo, por la ofensa que nos hizo, por la herida que nos dio. Pero cuando tú lo pasas por alto, cuando tú le dices te perdono, cuando recibes esa ofensa pero luego, luego la dejas ir o cuando tú tomas la ofensa y se la entregas a Dios, entonces tú perdonas. De eso se trata el perdón. El perdón no tiene nada que ver con sentimientos. Entiéndeme que el sentimiento es como si no te doliera, pero si duele. Si a mí me lastiman me duele. El perdón va más allá de tus sentimientos. El perdón es a pesar de tus sentimientos. Es algo que tú regalas aunque te duela regalarlo. Y por eso cobra un valor tan grande, tan importante. Y por eso también ese valor es tan grande cuando nuestro padre nos perdona a nosotros. Él es perfecto. Él todo lo que da es bueno. Y nosotros somos hijos malagradecidos que no le regresamos igual. Sin embargo, Él nos ama. aunque seamos imperfectos, aunque seamos pecadores. Romanos 6.23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y un ejemplo, digo, hay muchos ejemplos de pecado y hay muchos ejemplos de ofensa a Dios, pero un ejemplo en la Biblia es el pueblo de Dios. Este pueblo era un pueblo muy pecador, no eran santos, no eran perfectos. Es más, te voy a leer una historia y vas a pensar, ¿me estás leyendo la historia de la Mara Salvatrucha? y no, es una historia de la Biblia. ¿Me estás leyendo así como del, no sé, de qué este grupo sangriento del oriente? No, es de la Biblia, es del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Génesis 34, te voy a dar un antecedente. Jacob tuvo doce hijos, hombres, varones y una hija mujer, casi nunca se habla de esta hija mujer, es más, de hecho, casi nunca se predica de esta parte de la Biblia. Yo creo que los predicadores no saben qué hacer con esto, pero bueno, Dios me iluminó hoy y vamos a hablar de esto, ¿va? Tienes que conocerlo, está en la Biblia, por algo está ahí. Y esta chica no está muy claro, pero parece que se enamora de un hombre de otra tribu. Los judíos no se mezclaban con otras tribus para nada. Ella parece que se enamora de este hombre y ese hombre se enamora de ella. Él la toma como su mujer y eso era una violación, por supuesto que eso era una violación. Y entonces ellos dicen, híjole, la regamos el pueblo. Entonces, el papá del hombre dice, voy a ir a pedírsela a su papá, voy a ir a pedírsela a sus hermanos. Eso está muy mal, no hay justificación alguna. Pero entonces dice que los hermanos le contestaron, ¿quieres ser un pueblo como el de nosotros? ¿Te quieres unir con nosotros? ¿Quieres unir a nuestra hermana con tu hijo? Todos se tienen que circuncidar, todos. Y si no se circuncida todo tu pueblo, tú no te puedes unir con nosotros. Y ellos aceptan, dicen, ok, ahí va. Dice, todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Amón y Siquem y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, tres días después, cuando aún estaban adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de la susodicha niña, que se llama Dina, por parte de padre y de madre, tomaron sus espadas, entraron en la ciudad sin encontrar resistencia, porque obviamente estaban heridos, y entonces masacraron a todos los varones, entre ellos a Amor, que era el papá, a su hijo Siquem, los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Y los demás hermanos, mientras tanto, dice, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad al encontrar masacrados a todos los hombres, saquearon la ciudad porque ahí habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, de las manadas, de los burros, se llevaron todo lo que pudieron, tanto de adentro de la ciudad como de los campos. Robaron todas las riquezas, saquearon las casas, también tomaron a todos los niños, a todas las mujeres y se los llevaron cautivos. Y después Jacob le dijo a Simeón y a Levi, ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán, nos destruirán y a toda y toda la familia será aniquilada. Pero ellos le contestaron a su papá y cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta, replicaron ellos enojados. Ok, si fuera una serie de Netflix, esta es la primer parte. O sea, hay mucho más acerca de este pueblo, muchas cosas más de lo que ellos hicieron. sin embargo Dios en su infinita misericordia les perdonó absolutamente todas sus ofensas, todos sus pecados, absolutamente todo. Mira lo que dice Isaías 1.18 Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y escucha esta, mi preferida, Miqueas 7, a partir del 18. ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Y en Hebreos 10 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ese es nuestro Dios, un Dios increíble, un Dios amoroso, un Dios perfecto. ¿Y sabes qué? Ese es el estándar que nos deja a nosotros, que crezcamos a la altura del varón perfecto que es Jesús. Mi título es, ¿por acá lo van a poner o no lo van a poner? Noche de paz y noche de amor. ¿Cómo puedes llegar tú a esta Navidad de noche de paz y de noche de amor? Enojado con tu papá, enojado con tu mamá, enojado con tus hermanos, enojados con todo el que te rodea, herido, resentido, resentida, traumado, amargado, amargado, ¿Cómo? Eso no refleja el amor de Dios. Eso no refleja lo que Dios ha puesto en nuestra vida. y sabes que mi reto de esta predica el día de hoy, si con algo te vas a quedar, quédate con esto, quédate con esto. No puedes entrar el año que entra igual que este año. El día de hoy, mi reto es que tú tires aquí todas tus cargas, todas tus piedras, todas las losas pesadas que traes en tu espalda para que puedas vivir una vida de paz y de amor. Que no se quede como un eslogan de Coca-Cola. Ay, noche de paz, noche de amor. ¿Cuál noche de paz y noche de amor? Si hay cosas en tu corazón, eso es mentira. Dios te dice, ven y pongámonos a cuentas. Ven aquí, ven a mis pies, ven a mis brazos, ven a mis piernas, siéntate aquí y tratemos esto tú y yo. Porque yo te quiero quitar ese dolor, yo te quiero quitar ese resentimiento, yo te quiero quitar tu amargura. Yo quiero hacer de ti una persona completamente distinta. Que allá afuera tu familia, tus amigos digan, wow, esta persona sí cambió. El otro día escuché a alguien que dijo, no, pues si esa chava que dice que es cristiana, pero se la vive hablando mal de todo el mundo, se la vive enojada de todo. qué gacho que eso piensa la gente de nosotros cuando decimos somos cristianos, venimos y alabamos a Dios. Y yo adopté una frase de Craig Rochelle, la hice mía y quiero que tú si quieres la hagas tuya. Yo creo que te conviene hacer la tuya. Él puso su nombre primero, Craig, pero yo te digo pon tu nombre, Sara. Tu vida es demasiado corta y estás llamado a cosas demasiado grandes para vivir ofendido todo el tiempo. Tu vida es demasiado corta, demasiado corta. Yo, mira, me acuerdo de mis bebés, de mis hijos chiquitos, todavía me acuerdo de ellos, a qué horas crecieron, a qué horas están tan grandes, a qué horas mi hija ya está casada. Ven, ya se lo recordé a mi marido. A qué horas se fue tan rápido esta etapa de mi vida. Qué rápido pasó nuestra juventud, qué rápido pasó nuestra adolescencia, qué rápido se fueron los tiempos de escuela, de amigos, qué rápido se nos fue, se nos fue el tiempo de las manos. ¿Sabes qué? Tu vida es muy, muy corta para que te la pases ofendido todo el tiempo. Toma, adopta esta frase para cuando vienen las ofensas a tu vida, las puedas pasar por alto. Fíjate lo que dice Proverbios 19-11, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Tú a veces piensas que la gente te va a ir a respetar si no pasas por alto esas cosas. Es que me van a ir a respetar, ahora tengo que poner límites. De aquí no te pasas. Y no es cierto porque cuando tú eres amoroso, cuando tú respondes una ofensa, algo malo con amor, la gente te respeta. La gente puede ver un corazón diferente en ti y ¿sabes qué? Se le antoja, a todo mundo se le antoja tener un corazón tierno y compasivo, tener un corazón que no carga con piedras todo el día en su espalda, en su lomo, en su mente. A todo el mundo se le antoja. Yo, lo que más me gusta de ver de personas es su sonrisa, reírse de todo, tener el corazón ligero, divertirse, pasarla bien en donde sea, como sea, con unos tacos, con un pavo, como sea. Pero vivir la vida bien, vivir la vida contentos, vivir la vida ligeros, humildes, sencillos. ¿Quién mejor que nuestro Dios para mostrarnos sencillez que nació en un pesebre? ¿Quién mejor que nuestro Salvador que nos mostró cómo llegó a esta tierra? no llegó con trompos, no llegó con cuetes, no llegó con una bienvenida acá de rey, no. Llegó a un pesebre. Esa es su sencillez, ese fue su Navidad, ese fue el día que nació, Navidad es natividad, su nacimiento fue así. déjame leerte otro versículo, esta frase de Craig Rochelle también me encantó, dice, las personas pequeñas llevan grandes ofensas, las personas pequeñas llevan grandes ofensas, ¿quieres ser grande? no lleves ofensas, no lleves ofensas, fíjate esta, Efesios 4 2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Por qué toleramos esas faltas? Porque sabes que hay que pensar un poquito más, hay que concentrarnos un poquito más en que esas personas que a veces nos ofenden son personas que están traumadas, ofendidas, dañadas, lastimadas y que a veces no quisieran hacer eso, se comportan de maneras para defenderse, son sus defensas que ponen porque probablemente no tienen la llenura de Dios que tú y yo si tenemos, no tienen ese regalo de Dios que tú y yo si tenemos y aquí vamos a entrar a tema mucho más fuerte porque las primeras ofensas pueden ser tontas, el Instagram es una tontería para que mejor me entiendas, o sea, ¿qué? o sea, seguir a alguien en Instagram ¿por qué te vas a ofender? pero bueno, wherever, aquí lo más importante es las ofensas grandes, los abusos, abusos sexuales, daños que a lo mejor son irreparables, traumas que te dejaron a lo mejor en tu infancia, rechazo de tu papá, rechazo de tu mamá, el que no te abrazaron, el que no te amaron, el que no te impulsaron, que te dijeron cosas muy malas, que llenaron tu vida de dolor, probablemente te rechazaron entre tus hermanos y entonces tu pregunta es ok, ¿cómo? ¿cómo le hago para olvidar eso? ¿cómo le hago para dejar eso atrás en mi vida? porque está bien padre tu plática, Sara, está buenísima, pero ¿cómo? si todos los días me levanto y me acuerdo de eso y yo te voy a decir ¿cómo? por lo menos a mí me funcionó y yo creo que a ti te va a funcionar, cuando yo me rendí a Dios y le dije no quiero cargar con más dolor, no quiero cargar con odio en mi corazón, acerca de una persona específica que yo amaba y al mismo tiempo amaba y al mismo tiempo odiaba, y ese era mi papá porque yo no tuve el papá que a lo mejor de Disney, ¿verdad? de la familia de Disney, no, o sea, mi papá fue diferente y te voy a decir una cosa, en este momento lo amo, lo respeto con todo mi corazón y perdón papá si escuchas esto no te quiero ofender pero yo tuve que trabajar el rencor que tenía con mi papá el coraje que tenía con mi papá y lo tuve que trabajar con Dios y gracias a que Dios me mostró que Él no era humano y que Él era un Dios que era un papá soberano, un papá que no tenía límites, un papá amoroso, un papá lleno de regalos para mí, un papá que me estaba adoptando y me decía tu papá es humano, tú eres humana, ningún humano, escúchalo, ningún humano va a poder llenar todas tus expectativas, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus familiares, ni tus mejores amigos van a llegar al top de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas en tu vida. Somos exigentes, somos muy exigentes los humanos y no hay manera de que seas el mejor papá o la mejor mamá. Siempre vas a tener una falla, siempre vas a tener un error porque eres humano, pero Dios no falla, Dios no te decepciona, Dios promete y cumple, Dios te abraza, te ama, Dios tiene muchos regalos para ti, tiene muchas cosas buenas para tu vida, tiene cosas que ni te imaginas, tiene detalles hermosos y lo único que tú tienes que hacer es recibirle, decir tú eres mi Señor, tú eres mi papá, tú eres mi esposo, tú eres lo que yo necesito en mi vida, eres mi mejor amigo, eres la persona en la que puedo confiar y Dios te enseña a elevar tu alma a Él, eso es elevar tu alma a Él y poder pasar por alto las ofensas recibidas, Él es experto en perdón, experto en perdón, así que si tú necesitas ese perdón sobrenatural, ese milagro sobrenatural en tu vida hoy, tú lo puedes recibir de Dios y Dios te lo puede dar. Quiero que veamos un video y ahorita regreso. no tiene volumen, a ver si ya lo pone Tiempo. Por esta razón decidimos hacer una cabina telefónica con un letrero que decía cabina del perdón, haz una llamada, ofrece una disculpa y sana tu corazón. las personas pasaban y se quedaban viendo, algunos simplemente sonreían, otros se quedaban intrigados, otros tomaban fotos y algunos meditaban internamente sobre el perdón. A poco tiempo las personas empezaron a participar y aunque algunos concretaron sus llamadas, hubo algunos cuantos que en cuanto reconocían su voz les colgaban el teléfono. La buena noticia es que para muchos otros la cabina sí funcionó y así pudieron sanar ese problema que tenían con la otra persona. Pues te quiero pedir perdón por ser tan dramático y por desconfiar de ti y por siempre dudar de tus sentimientos o sea, quiero pedirte perdón por cómo te he hecho sentir en muchas ocasiones y no valorar todo lo que me das. Solamente te quiero decir que me perdones por todo lo que he hecho contigo y te amo mucho. Bueno, nos vemos más tarde. Te amo. Pero, pues ya no me quería pedirles perdón. perdóname, en serio te amo mamá. Te quiero mucho. está la idea que te quiero no sé si es tierra porque lo dije solamente dije que que me discute pero mi mamá no está bien que me lo está y me lo quiere dejarlo para estar con ella No sé si está chiquita, pero si no lo entiende, que se discute, que la ama, que su mamá se está alimentando poco a poco, y que se siente y quiero estarlo por ella. Yo a mi niña la amo, yo me acuerdo mucho de ella sexual, dale un beso de mi parte. Bueno, este fue un experimento social, real, y me llamó muchísimo la atención. Mira, el perdón va de la siguiente manera, de ti hacia Dios, pedirle perdón por todas tus ofensas y todos tus pecados, de Dios hacia nosotros, que nos perdona todo, todo es todo. De ti hacia otras personas que has ofendido, que has dañado, y también otorgar el perdón a todas las que te han ofendido a ti. Si tú completas todo esto, créeme que vas a obtener esa Navidad de amor y de paz en tu vida, que no solamente va a ser una noche, sino cada día del año. Así que me gustaría que cerraras tus ojos, que te pongas a cuentas con Dios, que te liberes de tus cargas, todo peso y todo pecado, que lo dejes aquí el día de hoy. Que te animes a pedir perdón a alguien que hayas ofendido, que hayas dañado, que hayas lastimado. Créeme, no es nada fácil. Tu orgullo, tu soberbia y todo eso que a veces nos invade, vergüenza, temor, te lo va a impedir en tu mente, te va a decir, no, no es necesario. Pero créeme que sí es importante que lo hagas, así que pide perdón, entrega hoy delante de Dios también todo tu pecado, todas tus ofensas a Dios. Dile Señor, perdóname por todo lo que he hecho malo, recibe Señor, delante de ti todo mi arrepentimiento, por todos mis errores, mis fracasos, todas las, incluso las ofensas que has cometido, que a veces ni cuenta te has dado y que lo has hecho. Ponte a cuentas hoy con Dios. Y por otro lado, perdónalos. Todos los que te deben algo, perdónalos. Todos tus deudores, todos los que te han ofendido, perdónalos. A lo mejor recuerdas a alguien que te hizo bullying, alguien que te lastimó fuertemente, alguien que te engañó, Alguien que te traicionó, alguien que te insulta o que te insultó, perdona a todas esas personas. Libérate de todo ese peso, libérate de todo el pecado, libérate de toda la culpa. Para que puedas obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que puedas sentir el amor de Dios en tu vida. Para que tengas tus manos completamente libres para poder recibir las bendiciones que tiene Dios preparadas para ti. Que son muchas, son muchas las bendiciones, que no las has podido abrazar porque tus manos han estado llenas de odio, de rencor, de resentimiento. Así que hoy Señor, queremos ponernos estas cuentas contigo Padre, queremos entregarlo todo aquí, derramar nuestro corazón delante de ti Señor. Y haznos más como tú Jesús, haznos personas sencillas, humildes, perdonadoras, que dejemos ir todo el peso que traemos encima Señor. Parece tan fácil, pero a la vez lo hacemos, lo hacemos tan difícil. Trae libertad a este lugar Señor. Trae consuelo Señor. Trae el milagro del perdón a cada persona que estamos aquí reunidas Señor. Quita de nosotros toda raíz de amargura, toda raíz de dolor. Todo pensamiento Señor, que constantemente nos ataca. Toca corazones en este lugar, Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros, sanando, liberando. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.